¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? Tú también me mentiste con lo de Andy Ignóralo y tú y yo vamos a pasárnosla muy bien Lo voy a intentar ¿Cómo ves este maricón? Dice que va para tequila, ¿verdad? ¿Les queda de pasadita? Ándale, lo dejamos aquí en la pasada Como quieran ¿Te gustan? El adulterado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Marco, ya por favor Vamos a estrellarnos ¿Qué pasó, Marco? Bueno, ¿y el pinche viejito? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Escúchame una cosa Yo No voy a ir a la cárcel Por un pinche Viejo Borracho Pendejo ¡No voy a ir a la cárcel! No voy a ir a la cárcel ¡J Demon! Gracias por ver el video.